Con carritos preciados. ¡Toyito, querido! ¡Es un placer de ver! Se te va a ver la cabeza, nada más. Hoy se me ve nada más que la cabeza y la punta de piel quemada. Te perdés en el medio de la... Estoy confundido en el decorado. Bueno, Carlos, estuve por Miami y lo que me he divertido allá en Miami, no se puede creer. Pero me llegaron los comentarios. ¿Te contaron cosas terribles? Cosas tuyas, todo lo que hiciste. No, va, va. La verdad que Miami me he divertido mucho. Estuve en la playa, en las palmeras, comiendo un asado. Cosas medio insólitas que pasan por allá. Vi el tema de los Oscars. Me enteré que se casó Brad Pitt, ¿sabías, no? El día antes de la entrega de los Oscars. El día antes, yo fui para cagar los Oscars. Con la chica de Friends, ¿no? Con la chica de Friends, sí. Me invitó, pero yo no pude ir, como tenía gente en casa justo ese día, no pude ir. Tenemos fotito acá de Monica Lewinsky que fue a la entrega de los Oscars. De los Oscars, sí. Yo no pude creer esto. En la pista del Tollón estaba, sí, ya la vi. Bueno, se habla que Monica Lewinsky va a tener carrera política. Estas cosas ya la han... ¿Qué es aquello? Parece que ya la han decidido entre todos. ¿Gobernadora de Arkansas? No sé. Parece que tiene... No, parece que dentro del mundo femenino y esta cosa que ha cambiado mucho con el siglo que se termina, es como una Dalit para las mujeres de alguien que se vio sometida por un tipo que la obligó a tener la historia esta y ella salió adelante porque se la ve simpática, inteligente y... A la gorda, ¿eh? Se la ve gorda. Se la ve gorda. Se la ve gorda. Se la ve gorda, esa chica come mucho. Parece que quedó angustiada. Quedó muy angustiada. Cuando él se la sacó de la boca parece que ella fue a la heladera y se... No para. Reventó. Se reventó con Cheesecake. Bueno. Ay, qué rico el Cheesecake. Hablando de reventado con Cheesecake, la fotito de Mickey Rourke que tenemos acá. Ah, parece el helado de Caprio. Está embarazado de todo lo que ha comido, pobrecito. De Caprio está gordo también, vos lo viste, ¿no? De Caprio está... Está teta de Caprio, no está gordo. Está teta. Lo que pasa es que era chiquitito, adolescente, como todavía no entró en el gimnasio, parece que está como... Está muy angustiado porque dice que no vive esta popularidad, lo tiene alterado y entonces también morfa y morfa y morfa. Mirá vos. Pobre santo. Pobrecito. No. Bueno, soledad. Pasamos acá al mundo, República Argentina, soledad. Pastor Uti, la que canta la del poncho, que está filmando la película, no quiere beso en la película. Es como una lolita. ¡Tolita corta! ¡Lolita, tarras! ¡Noventa! Y si basta de gente que se besuquea, por favor. Y también le dijeron, ¿cómo no tiene un novio más joven? Dijo, porque estoy rodeado de gente grande. ¿Tiene un novio grande o no? No, no tiene novio. Y le dijeron, vos tratá de entenderlo, que yo te... No, que le dijeron, ¿cómo no tiene un novio? Y ella dijo, lo que pasa es que está rodeada del padre, César y Cela, los guitarristas. No tiene huevo, pero si no los tendría por el suelo, pobrecita. Bueno. Seguro que lo tiene. Valeria Massa, una diosa, fotos en todos lados. Esto no le va a gustar a Susana Jiménez, pero en todo Miami no se habla de otra persona que no sea Valeria Massa. Mirá que hay fotos de esa foto con el jabón, viste que allá en Punta del Este la ves atrás de los árboles, en el bosque, que yo... Está también en todo Miami, se ve que o tiene realmente toda esta carrera o el marido se mueve muy bien y la están vendiendo de manera impresionante. El marido se la mueve muy bien. El marido se la mueve muy bien. Muy bien, famoso. Y parece que está aprendiendo inglés en una escuela y parece que... parece que está aprendiendo actuación, otra que terminó dentro del acto del estudio, otra Massa que golpeó a la puerta, si está estudiando actuación en Estados Unidos. ¿No te puedo creer? ¿Y para qué? Sí, sí, sí. Para actuar, para actuar. ¿Querrá actuar? Dios mío, qué nervios. Yo creo, hay que actuar, Carlos. Nosotros nos tenemos que dedicar a actuar también. Tienes razón. Basta esta hueva. Hubo un reencuentro maravilloso. Estas son noticias viejas por ahí, pero el chico Iván de Pineda que se juntó con Juanita... ¿Cómo? ¿Se volvió a juntar? No, no se juntó. Se encontraron en una... En estas fotos se están mirando y sonriendo, pero se encontraron en una discoteca y no se hablaron en toda la noche. ¿Vos sabés qué? Parece que ahí hubo una cosa, una pasión que quedó medio cortada. ¡Qué placer! En el fondo es que Chiquita no los dejó. A Chiquita el chico no le gustaba y parece que se cortó. Otro que tenemos maravilloso. Te he dado cuenta que me callé la boca. Que te callaste la boca. Rolando Hanglin con nueva novia, una novia china a la que se han afeitado la cabeza los dos. ¿Los dos? Para mí que Rolando Hanglin se aburre en la casa. Y dice, a ver, ¿ahora qué hago? ¿Qué mierda? ¿Qué puede inventar ahora? No, él está divino. Se dejó como una coleta acá de Kung Fu y ella también. La china, si es la misma del verano, está mejor sin pelo que con pelo. Le queda mejor el pelado, sí. Está mucho más lindo. Y a Hanglin también. Una reina Elizabeth Taylor, mirala. Que también estuvo en la fiesta del Tongjón. Estuvo en la fiesta del Tongjón. El Tongjón está lanzado, que no se puede caer. Viste la foto de la casa, una casa que tiene y se compró en la Costa Azul, un palacete. Impresionante. Impresionante el horror, lo que tiene ahí adentro de mal gusto. Pero bueno, es inglés. Viste que los ingleses a veces cuando van a comprar algo... Se pueden dar ese lujo. Es demasiado buen artista. La Taylor está bastante bien. Esto me enteré allá también porque la vi en varias cosas de los noticieros de allá. Está bastante recuperada. Gorda como una vaca, pelo blanco, pero bueno. Divina, divina. Tiene edad para estar gorda como una vaca. ¿Qué te parece? La que está gorda como una vaca la viste, que fue la María Carey. La que, ¿viste que cantó con Whitney Houston? Estaba redond, están por explotar. Parece que es Luismi. Luismi la ha hecho engordar. ¿Dónde es que anda con Luismi? Anda con Luismi, Carlos. Yo no sabía... No sé bien qué hacen, pero anda con Luismi. Parece que se han dado un poquito al tequila. Claro, y ha engordado como una yepa. Ella está que explota, pero bueno, son cosas de la vida. Le queda bien. Venimos acá a la Argentina. Parece que con esto de la política... No vamos a hablar ni de política ni de las campañas, ¿viste? Estas cosas que nos quieren volver locos. No, ni del tren de la esperanza ni de nada, por favor. Pero pareciera que un poco para estimular a la gente, votame, votame, están poniendo computadoras en las escuelas y qué sé yo y donan computadoras a escuelas que no tienen luz. Es brutal. Chico, poneme la luz primero, antes de la computadora, por favor. Que está duro el tema. Hay una cosita, esto sí de Menem quiero mostrar. La fotito de niño que consiguieron en una escuela, miralo. ¿Ese es él? Este es el de acá, va. ¿Quién habló de Chaplin cuando Chaplin empezaba? ¿Tiene una cosita así? Las cosas que comentan los ex compañeros de ellos, las cosas que comentan... ¿Qué dicen los chicos, compañeros? Son cosas que hay que leerlas, Carlito. Ah, lo voy a leer. Hay que leerlas. Lo voy a leer. Vos sabés que yo me volvía de Miami y llegaba Menem. Allá Menem lo adoran los cubanos porque habla mal de Fidel, ¿entendés? Sí, a pesar de que cuando va a Cuba habla mal de los que están en Miami. Pero son cosas... La política es el arte de lo imposible, Carlito. Por supuesto, por supuesto. Y parece que estuvo con Bill Gates, que es el que inventó el Microsoft, toda la computadora, y le dijo que Argentina es un país... Espérate, ¿cómo fue que dijo? Estado digital. ¿Es un país qué? Estado digital. Es un estado digital la Argentina. O sea que todo el estado... Yo creo que es digital porque nos meten el dedo en el culo. Eso me gusta mucho más. Me parece que viene más por ese lado. Eso adoré. Te felicito porque eso es bárbaro. Es totalmente digital la Argentina. Una cosa digital. Tenés que tener cuidado porque a veces te meten de a dos dedos, de a tres dedos. La mano entera. Hay una chica que se llama Sandy González, que es travesti, que tiene pechos, toda esta divina que vemos acá, que trabajaba mucho... ¿Qué pasó con Sandy? Trabajaba mucho con Mauro Viale. Está grabando un rap, que es un rap maravilloso. Dice, cuenta las experiencias que tuvo sexualmente. Dice, a una gran diva, un famoso le robé, y por ser astuta, de un cenicero me salvé. ¿De quién está hablando esa chica? No sé, no sé. Yo tampoco. Qué raro. Y también dice, en un programa de un famoso conocí, de bigotes y gordito, levantaba numeritos. Esto no entendí. No sé si levantaba numeritos, levantaba quiniela, no sé. Va a contar todas sus experiencias... Sexuales. Experiencias sexuales. Me parece maravilloso. La que está, pareciera caliente, es Graciela Borges. Hace años está caliente, Graciela. No, no, pero últimamente estamos viendo acá, se largó al pechaje, está toda desnudida. Está divina. Tengo unas tetas divinas siempre, ¿eh? Acá se las levantaron un poquitito, mirá. Las tiene como las amiglas acá. Está divina y haciendo fotos está mejor que... Divina, parece la lorina ya. Bueno, Susana que volvió y no dijimos nada de Susana, porque en esta semana yo estuve allá en Miami con el príncipe. Viste que tuvieron como una cosa carnal con el príncipe. Sí, estaba con capelina y con un vestido blanco. Blanco divino. Me contaron que apareció en Harlingham, donde estaba toda la sociedad argentina, con guardaespaldas. Estaba el príncipe sin nadie y Susana con cuatro guardaespaldas que la entraron, la sacaron, la levantaron para que nadie tocara el culo. ¿Para qué no la tocaron? ¿Será para que no la tocaron o será para decir, bueno, ahí viene a qué, para... Para hacer un poco de show. Yo creo que es un poco de show. Sí, es por supuesto. Está divina. Está divina. El príncipe no está divina. El príncipe un marmota. Ay, qué lindo sombrerito. No la vamos a nombrar. No, no, no. No la vamos a mostrar. No, tenés que mostrar esa. No la vamos a mostrar. Es que no existe ese sombrero. ¿Y esta tiene? ¿Esta no existe? La vamos a mostrar. Graciel Alfano, que es una de las mujeres más divinas de la Argentina. Más linda. Acá el que la vistió la cagó. La verdad que la cagó. ¿Quién fue el hijo de puta que le puso el sombrero? El sombrero de cartulina. El que hizo. Un sombrero de cartulina. El que fabricó este sombrero todo arrugado. No se puede creer. No, y estas dos, bueno. Esta sigue siendo la más elegante, Amalita. La más elegante del mundo. La Amalita es divina. Está ahí entre... Flavia estuvo al lado del príncipe casi tocándolo. Mirá vos lo que... ¡Qué brutal! Y esta, mirá. La... 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 Que está divina, la verdad. Ah, qué elegante está. Parece... No me merece otro comentario. Qué divino. Parece un inglés. Parece un inglés. Un inglés. Parece Lord Byron. La verdad. Es Lord Byron. La hija de Amalita es Lord Byron. Lord Byron con cartera. Y con el longuito. Tenemos que despedirnos porque tenemos poquitito tiempo, pero queremos irnos con el topless de Susana Jiménez. Está en cueros total allá en la casa. Le faltó terminar la pared de acá adelante. La pared tendría que haberla hecho adelante. La pared... No, es que está preparado. Esto se llamaron por teléfono. Caras, venís, sacame, gente, venís. Está divina, la verdad que... Está divina. Pero ella esas tetas no las tenía, Carlos. No. Vos que la conocés de chiquita. No, pero ella ha cambiado mucho la alimentación. Ah, es esta gimnasia que está haciendo. Y una leche que está tomando muy especial. La leche. Está tomando una leche muy especial. El que tiene panza es el corcho. No te me descuides, corcho, porque se ve que tanto glamour, tanto Miami. Mala postura el corcho, sí. Pero tiene como un rollo acabado. ¿Y ahora juega al polo? ¿Sabés qué juega al polo? ¡Yo qué juega ahí! ¿Pero qué hará con el taco? Bueno, digamos dónde meten el taco, ¿no? Digamos dónde meten el taco. No pensaba decirlo. Carlitos, me tengo que... Tengo que seguir con el programa. Bueno, claro, claro. Maravilloso. Tendremos que hablar, ¿eh? Señoras y señores, sigan conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!